Hola a todos. Acá tengo un tornillo de banco. La idea es pasar este tornillo a un plano técnico y hacer una vista en corte. Entonces vamos a grabar. Nos vamos a pasar a plano técnico en un formato bastante pequeño. Acá tengo la vista. Esta vista yo la voy a... Vamos a ver si la puedo dejar a una escala que podamos trabajar. 1, 2. Entonces aquí tenemos nuestra vista. Ahora, en esta vista, ¿no es cierto? Vamos a hacer un corte. Me ubico al medio. Aparece esa flecha verde que es un rastro que te deja de ayuda. Enter. Y acá se ve, obviamente, la proyección del corte que hicimos. El corte AA que está a escala 1, 2. Hasta ahí todo bien. Lo que podemos hacer acá es, por ejemplo, un doble clic a esas líneas o hatch que se le llama. Ahí está. Podemos bajar la escala, ¿no es cierto? Y podemos comunicar de mejor forma los objetos que están siendo cortados. Incluso a esta vista que está cortada, lo puedo hacer una vista proyectada. Por ejemplo, ahí. Y Enter. Entonces ahí se puede ver la vista que está proyectada. Esto ayuda muchas veces a entender los cuerpos que no se ven a primera vista en un objeto. Pero ya acá también se puede ver que el hatch también se actualizó, ¿no es cierto? Y se permite de mejor forma la comunicación. Pero bien. Ahora, esto ya es sabido. Lo voy a suprimir. Vamos a subir la vista proyectada, la vista en corte. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Vista en sección. Vista proyectada. Enter. Y acá puedo suprimir las piezas que no quiero que el corte las toque. Vamos a ver. Podría ser que no se toque, por ejemplo, la mordaza móvil. O la placa. Vamos a suponer eso. Uno podría elegir cualquiera. Pero si no me equivoco, por norma, los ejes, los tornillos, las tuercas y las colillas no deberían ser cortados por un corte. Pero para el ejercicio vamos a ocupar esa herramienta. Entonces hago un OK. Y ahí aparece las piezas que no están siendo tocadas. Entonces, para verificar esto, un clic y hacemos una vista proyectada. Siempre lo hacemos aquí en diagonal. Enter. Entonces ahí se puede ver, ¿no es cierto? Nuevamente el objeto, pero esta vez con las vistas que yo no quise que se cortara. Entonces se puede ver aquí el eje que tiene un tope. Ahí se puede ver la mordaza plenamente, etcétera, etcétera. La base también se cortó. Entonces lo que permite esto es una mejor comunicación. Yo podría hacer otro corte. Por ejemplo, podría hacer un corte A hasta este punto, bajar acá y después hasta acá. Que también es un tipo de corte, ¿no es cierto? Es un corte por secciones, ¿no es cierto? Y también la geometría va a cambiar. Pero para el evento de ahora, esto es lo que estoy enseñando. Agradezco su atención y gracias.